Sí es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, nada más que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río y que piensen que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Entonces, ¿cómo el PRI va a actuar en contra del lidiario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir? Ojalá y los dirigentes los dejen en libertad a los representantes populares, a los legisladores, y que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones, a lo que le dicte su conciencia, en absoluta libertad, que no sea un asunto cupular, que no los copten. Pero hay tiempo y ojalá, si ya habían presentado esa iniciativa, pues ojalá y la sostengan, que debatan más al interior de sus fracciones, incluso otros… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!